Un consejo a los amigos míos, y te digo a ti, no cojas fiados, no cojas nada de crédito, porque por más serio que sea, con lo que viene, eso ya hace un tiempo que ese amigo me dijo eso, con lo que viene, el más serio va a quedar mal, porque esto viene grave, grave, grave. Me decía ese amigo, un hombre rico, entonces cuando yo veo lo que yo vi hoy, de estos números económicos, yo me puse a pensar en ese amigo, recordando esas palabras que él me había dicho, no cojas nada de crédito, ni cojas fiados, porque vas a quedar mal. Miren esto, el presupuesto de este año pasa del billón de pesos, más de mil millones de millones de millones, el presupuesto más alto en la historia del país. O sea, ese billón de billones, es de gasto, que el gobierno, presupuesto que vas a gastar. Pero ¿sabe cuánto va a recaudar el gobierno? Por los impuestos y por las donaciones que le puedan entrar y todo. Ellos calculan que van a recaudar 623 mil millones de pesos. Estamos hablando que al gobierno le van a faltar, atiendan esto, más de 500 mil millones de pesos. Le van a faltar de lo que el gobierno presupuestó que vas a gastar. ¿Qué resulta? Los 623 mil millones de pesos que va a recaudar el gobierno, se van en tres renglones. Y chequen esto. Por eso que yo digo que lo que viene, hay que apretarse los pantalones. 331 mil millones de pesos, oiganlo bien, 331 mil millones de pesos para pagar capital e interés de la deuda pública interna y externa que tiene la República Dominicana, que cada día se eleva más la deuda externa e interna. Oiganlo bien, 331 mil millones de pesos para pagos de deuda. 195 mil millones de pesos del 4% de educación. Ahí van ya 500 mil millones de pesos y pico 526 mil millones de pesos y 109 mil millones de pesos que están presupuestados para gastar en salud pública como consecuencia de la pandemia. Ahí se van los que el gobierno va a recaudar en esos tres renglones. Ahí no se habla de los salarios de los empleados, de la policía, de los guardias, de los... Ahí no se habla de las obras que tiene presupuestado el gobierno. Ahí no se habla de los programas sociales que tiene comprometido el gobierno. Esos 500 mil millones y pico que faltan es con préstamo, con deuda. Y yo le digo a ustedes, amigos televidentes, póngase a pensar en su casa. Si usted gana 30 mil pesos y usted gasta 45 mil y se va... Usted le entran 30 pero gasta 45. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento que a los acreedores que usted le debe se van a llevar los inmuebles que usted tiene, la nevera, los muebles, el televisor, hasta la cama, como le ha sucedido a gente. Porque no van a resistir. Eso es un país. Eso es un país. Este país va a tener un endeudamiento. Bueno, ya se está calculando que estamos cerca de un 70%. Cuando los países, oigan esto, la moderación de un país para este estable cuando tiene su deuda en un 35%. Ya nosotros estamos el doble. Pero eso es... Ayer el Congreso aprobó 44 millones de euros. Dice que para la segunda línea de metros. Y esto es todos los días un préstamo. Todo lo dio un préstamo. Y la deuda avanzando, avanzando, avanzando. Oigan, eso va a tener un derrotero. Entonces la economía, los restaurantes, los bares, virtualmente quebrados. Porque están cerrados. Porque los domingos los restaurantes no pueden abrir. Porque esto que le queda lo impide porque es a las 12. Si tienen que cerrar a las 12, ¿a qué hora van a vender? O sea, están quebrados. Señores. Y mientras más dure esto. Mientras más dure, porque la gente no tiene disciplina. Porque la gente no tiene conciencia. Porque el gobierno no aplica las leyes. Mientras más dure esto. Más se va a prolongar la agonía y el sufrimiento del pueblo en términos económicos. Porque no es solamente la pandemia. Tú ves que todavía hay gente que encuentran para Roma y para cerveza. Va a llegar un momento que no van a encontrar. O van a tener que salir a robar o a secuestrar. O a acertar o a hacer muchísimas diabluras. Porque va a ser inaguantable esto. Entonces, oigan lo siguiente. La gente está tranquilo. Aparentemente. Pero ya hay gas licuado de petróleo. Cuesta 126 pesos. ¿Pues tú crees que ese pueblo, cuando le metan ese gas que va rumbo a los 130 pesos. Y que la gasolina siga subiendo. Y que la comida. Siga subiendo. Y que usted no tiene cuarto. Porque no está produciendo. Porque la empresa que usted trabajaba quebró. Porque lo botaron de una empresa. Y usted apenas tiene los brazos. Y hasta ahora hay un toque de queda. Y usted paga alquileres de casa. Y la medicina que está subiendo. Pobre de que. O dile porque no hablo de eso. Pero pobre de que se enferme en este país. Cómo está la situación. Que usted no tenga seguro. Y aún teniendo seguro. Y aún teniendo seguro. Entonces, amigos televidentes. Aquí la gente. Está como en una fiesta. Que no entiendes. Pero esto viene duro. Los meses que vienen van a ser duros. Y le voy a decir lo siguiente. La cosa no ha sido peor. Peor, peor, peor. Porque la remesa. Aumentaron un 16 por ciento. El dominicano que está por allá. Es muy solidario con el dominicano que está aquí. Y le manda. Las remesas pasaron de 8 mil 200 y pico millones de dólares. Pero también hubo una inversión. De la inversión extranjera invirtiendo en República Dominicana. Porque creen en este país. Que sobrepasó los 2 mil 600 millones de dólares. Miren señores. Por eso no estamos peor. Y yo veo que el gobierno está ofreciendo donde quiera una obra. Yo no sé. Y le deben a ingenieros. Y le deben allí. Y le deben al otro. Yo no sé dónde van a aparecer esos cuantos. De modo que el panorama. El panorama es sumamente tétrico. Miren el plazo para sacar los marbetes. Miren el plazo para sacar los marbetes.